La copa del alcohol es terminal Y en el final tu niebla bodegón Monótono y fatal, me envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa voz llangosa de metal Que tiene olor a arroz, tu bata de percal Y tiene gusto a mí en tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturga Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos se encurran Los dos se encurran Y en la pena sensiblera Que me dan una borrachera Yo te pido cariñito Que me levantes como arte Despacito, despacito Tu canción una vez más La dura desventura me lo llegó Nos lleva al mismo rumbo siempre igual Y es un loco vendaval El viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver mujer, un poco más de rol Y ciérrate la bata de percal Que vi tu corazón Desnudo en el cristal Temblando al escuchar Esa canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturga Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos se encurran Los dos se encurran Y en la pena sensiblera Que me dan una borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción Una vez más Una vez más Que me la Griffin Gracias Gracias Gracias